Cumbia Con gana Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa Cuando la veo caminar El corazón se me para Y luego hace como matraca Que traca, 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 traca 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 Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y hace como tiquita Te voy a flechar en el mero centro de tu corazón Dicen que el amor es como una flechita Que se mete al alma y queda cosquillita Dicen que el amor es como una flechita Que se mete al alma y queda cosquillita Yo quisiera ser como esa flechita Va a meterme al alma de las muchachitas Yo quisiera ser como esa flechita Va a meterme al alma de las muchachitas Chiquita, ¿qué te parece? Si me das y te doy confianza Yo conocí a Poncho, hoy se casó con Pancha Y todo por culpa de esa flechita Yo conocí a Poncho, se casó con Pancha Y todo por culpa de esa flechita Ahora Poncho, ahora Poncho está con Tremenda Pancha Y todo por culpa de esa flechita Ahora Poncho, ahora Poncho está con Tremenda Pancha Y la verdad Poncho está con Tremenda Bahncha ¡Ay, chiquita! ¡Puede! Si no me, si no me, si, 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 si Si no me, si no me, si, 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 si Si no me quisieras, me estarías diciendo Que sientes bonito cuando te estoy viendo Si no me quisieras, entonces, ¿qué pasa? Que mucha tristeza se mira en tu cara No tendrías corazón enamorado Estaría desesperado, viviendo otra emoción Cuando me encuentro cerca de tu lado Yo veo que tu suspiro es suspiro de amor Si no me quisieras Te lloras de amor Si no me quisieras Te sufres de amor Si no me quisieras Te lloras de amor Si no me quisieras Te sufres de amor ¡Epa! Cuando buceaba por el fondo del océano Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del máximo acilar feliz humano Y nos casamos en la playa de Caleta Pasaron más de nueve meses Sin ninguna novedad Pero cerquita de los trece Se enfermó de gravedad Tuvimos un sirenito Justo al año de cazarnos Con la cara de angelito Pero con la de pescarnos Tuvimos un sirenito Justo al año de cazarnos Con la cara de angelito Pero con la de pescarnos Una mañana dos soldados tiburones Me condujeron a la corte de cazarnos Se me acusaba que en un viernes de dolores A la sirena me comí en el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron en el desayuno Cuando aparece mi sirenito Y cuenta toda la verdad Y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito Justo al año de cazarnos Con la cara de angelito Pero con la de pescarnos Tuvimos un sirenito Justo al año de cazarnos Con la cara de angelito Pero con la de pescarnos Toda la ruta Toda la ruta Toda la ruta Toda la ruta Todas pelirrojas y morenas Son de mi vida el motivo principal Serán sus ojos, su sonrisa o sus piernas Más siempre hay algo en su persona que me atrae Con mi respeto señoras y señoritas Todas ustedes son mi gran debilidad No me las veo, mi corazón se agita Y es imposible que lo pueda controlar Mi debilidad son las mujeres 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 Soy un ferniente mirador de las mujeres Pues ellas tienen un encanto natural En cuerpo y alma pueden ser muy diferentes Más para mí todas son bellas por igual Con mi respeto señoras y señoritas Todas ustedes son mi gran debilidad No me las veo y mi corazón se agita Es imposible que lo pueda controlar Mi debilidad son las mujeres 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 Granotas, bajitas, delgadas, gorditas Con curvas esbeltas o ala y se va Casadas, solteras, de veinte pa' arriba A todas las amo con sinceridad Mi debilidad son las mujeres 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 Claro que sí Toda la ruta, toda la ruta, toda la ruta Toda la ruta, toda la ruta Con mi respeto señoras y señoritas Todas ustedes son mi gran debilidad No me las veo y mi corazón se agita Es imposible que lo pueda controlar Mi debilidad son las mujeres 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 Pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Pa' ti será solo de mí Pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Pa' ti será solo mi amor ¡Faya! ¡Ay, pa' ti! ¡Solo pa' ti! Créeme, pa' ti, yo soy sincero Debes saber que por ti me muero Si tú supieras como deseo Que tú me quieras como te quiero Pa' ti, yo te declaro mi amor Habrá que llamearme de valor Porque ahora yo sí trabajo Porque contigo yo sí me caso Pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Pa' ti será solo de mí Pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Pa' ti será mi corazón Pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Pa' ti será solo de mí Pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Pa' ti será solo mi amor Pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Pa' ti, pa' ti, pa' ti Pa' ti será solo de mí Pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Pa' ti será mi corazón Pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Pa' ti será solo de mí Pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Pa' ti será todo mi amor Desgarras, desgarras, desgarras Cuando yo venía, cuando yo venía viajando Viajaba con mi morena Cuando yo venía viajando Viajaba con mi morena Al llegar a la carretera Ahí me dejó llorando Al llegar a la carretera Ahí me dejó llorando Ay, lo que me duele, lo que me duele Lo que me duele, válgame Dios Cero treinta y nueve, cero treinta y nueve Cero treinta y nueve, se la llevó Ay, lo que me duele, lo que me duele Lo que me duele, válgame Dios Cero treinta y nueve, cero treinta y nueve Cero treinta y nueve, se la llevó Rosita se fue llorando Y a mí esa cosa me duele Rosita se fue llorando Y a mí esa cosa me duele Se la llevó el maldito taxi Aquel 039 Se la llevó el maldito taxi Aquel 039 Ay lo que me duele Lo que me duele Lo que me duele Válgame Dios 039 039 039 Se la llevó Ay lo que me duele Lo que me duele Lo que me duele Válgame Dios 039 039 039 Se la llevó Descárrate Descárrate ¡Sácala, sácala, sácala, sácala a bailar! ¡Sácala, sácala, sácala, sácala a bailar! ¡Yuyuy! ¡Sácala, sácala, 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 sác Ay, como me aletellan, ay, como me aletellan, tus ojos son de colibrí, son tus perfumes de mujer, los que me solivean, los que me solivean, son tus perfumes de mujer, tus labios pétalos de flor, como me solivean, como me solivean, tus labios pétalos de flor. Yo solterito me quiero quedar, necesito diez años para enamorar, yo necesito diez años para enamorar, yo solterito me quiero quedar. Yo solterito me quiero quedar, necesito diez años para enamorar, yo necesito diez años para enamorar, yo solterito me quiero quedar. Solterito me quiero quedar, necesito diez años para enamorar, yo necesito diez años para enamorar, yo necesito diez años para enamorar. Solterito me quiero quedar, necesito diez años para enamorar, yo solterito me quiero quedar. Y mi novia le dijo a mi suegra, con ese gordito, gordito, gordito mamá si me casas. Porque a mi novia le gustan, porque a mi novia le gustan los hombres, que le pongan muy larguito el plazo. Porque a mi novia le gustan los hombres, que le pongan muy larguito el plazo. Yo solterito me quiero quedar, necesito diez años para enamorar, yo necesito diez años para enamorar, yo solterito me quiero quedar. Yo solterito me quiero quedar, necesito diez años para enamorar, yo solterito me quiero quedar. La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener. La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener. Muevelo pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, y muévelo pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá. ¡Jeje pa! ¡Jeje pa! Hay que corbar, hay que corbar, hay que corbar, niños sin frenos. Hay que corbar, hay que corbar, hay que corbar, niños sin frenos. La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener. La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener. Yo conocí a una chamaca que estaba toda encurvada Que no me pude detener y me mandó a la La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener Cuando andaba entre las curvas no me agarraban los frenos Me formé bien despacito y me agarré de él La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener Esta va dedicada a la JG A un río me fui a bañar, andando en un día de campo A un río me fui a bañar, andando en un día de campo Y a un caimán muy singular, con cara de ser humano Una vieja y un viejito, se cayeron en un pozo La viejita le decían, que viejito tan sabroso La viejita le decían, que viejito tan sabroso Se va al caimán, se va al caimán, se va para la barranquilla Se va al caimán, se va para la barranquilla Esta va dedicada a la JG ¡Ándale, ca, 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 caibán! Una vieja y un viejito, andaban en aeroplano Una vieja y un viejito, andaban en aeroplano El viejito le decían, viejita saca la mano El viejito le decían, viejita saca la mano Al pasar por un panteón, le dijo una calavera Al pasar por un panteón, le dijo una calavera Si no me lo quieres dar, enséñamelo siquiera Si no me lo quieres dar, enséñamelo siquiera Se va al caimán, se va al caimán Se va para la barranquilla Se va al caimán, se va al caimán Se va para la barranquilla Y baila de aquí para allá ¡Ay, Caimán! ¡Uepa! ¿Cómo se viene la pava? En busca de su pavito ¿Cómo se viene la pava? En busca de su pavito Así se viene la mía Que está arrepentida porque soy malito Así se viene la mía Que está arrepentida porque soy malito Si la pava no lo busca El pavito se va a enamorar Si la pava no lo busca El pavito se va a enamorar ¡Pobre pavito! ¡Ya no lo quiere! El pavo, el pavo, el pavo ya no la quiere Porque la pava es celosa El pavo ya no la quiere Porque la pava es celosa Como es un pavo contento Quiere estar al viento como mariposa Como es un pavo contento Quiere estar al viento como mariposa Si la pava no lo busca El pavito se va a enamorar Si la pava no lo busca El pavito se va a enamorar Si la pava no lo busca El pavito se va a enamorar Si la pava no lo busca El pavito se va a enamorar Si la pava no lo busca El pavito se va a enamorar Si la pava no lo busca El pavito se va a enamorar ¡Cumbia! ¡Con garra! ¡Deja tu dueña! ¡Bailando! ¡Uy, uy, uy! ¡Je, je, pa! ¡Si pa' arriba, si pa' arriba, si pa' arriba Y pa' abajo me buscas Si pa' arriba y pa' abajo me buscas Si me quieres, si me quieres a mí Dime, dime que me quieres a mí ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, 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 no! Voy a buscar, voy a buscar, voy a buscarme otra muchachita Otra muchachita que me quiera, que me quiera, que me quiera a mí Ay, que me quiera, que me quiera a mí Ay, no, 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 no Chiquita, por todos lados me buscas No, que no Si pa' arriba, si pa' arriba, si pa' arriba, si pa' arriba y pa' abajo me buscas Si pa' arriba y pa' abajo me buscas Si me quieres, si me quieres a mí Dime, dime que me quieres a mí Ay, no, 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 no Ay, no, 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 no Voy a buscarme otra muchachita Otra muchachita que me quiera Que me quiera, que me quiera a mí Que me quiera, que me quiera a mí Ay, no, 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 no Ay, no, 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 no Sácala, 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 sácala A bailar Ejepa Gózala ¡Muévela! ¡Muévela! ¡Je, je! Tres, 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 tres Gracias.